Solo voy con mi pena Me hice en el clandestino por no llevar papel Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar Mi vida la dejé en presente Gibraltar Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad Mi vida va prohibida, dice la autoridad Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correr es mi destino para borrar la ley Perdido en el corazón de la grande Babilón Me hice en el clandestino por no llevar papel Mano negra, clandestina, peruano, clandestino Africano, clandestino, marihuana Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correr es mi destino para borrar la ley Perdido en el corazón de la grande Babilón Me hice en el clandestino por no llevar papel Argelino, clandestino, nigeriano, clandestino Colombiano, clandestino, mano negra Con los cantores de la piedra Mira, solo voy con la piedra Escria, encore voy con mi destino No lo voy conmigo No lo voy conmigo No lo voy conmigo Mano negra Clandestina Peruano Clandestino Africano Clandestino Marihuana Ilegal De Bogotá, Colombia, Pepe Lopera Gracias, gracias